¿Qué es el Barolo? Barolo tiene algodoneras en el Chaco, se hace rico, con esa riqueza obtenida de la venta de frazadas en la Primera Guerra Mundial, tiene la fortuna suficiente como para la construcción de este edificio. Ambos querían reivindicar el renacimiento del Imperio Romano, tal como lo predice Virgilio y Dante, en este edificio. En cuanto a la ornamentación en el edificio, Palantí pone especial atención, toma elementos del gótico y del románico, lombardo, y los relabora, no los copia, logrando así un lenguaje sumamente particular, que es lo que vemos en el edificio, y por eso es tan difícil catalogarlo como ecléctico, como románico, neorománico, neogóstico. En el piso donde se iban a colocar las cenizas de Dante, está la bandera originaria de la República de Milán. Mirando hacia arriba se va a ver la representación del cosmos en la disposición de las lámparas, formando los doce círculos del zodíaco, donde tenía que ir la estatua original de Palantí, y que es en la línea ascensional de las almas. En su estudio particular, Palantí realiza aproximadamente entre 35 y 40 encargos, o sea, los materializa. Y en cuanto a rascacielos, él buscaba dar una imagen latina, o sea, un rascacielos que no fuera solamente especulación. Pienso que hoy estaría muy contento de saber que el Barolo es reconocido y asociado con la Divina Comedia, y no es visto solamente como una obra que es mera especulación inmobiliaria. Gracias a este vínculo que...